Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha desamparado, Dios siempre ha sido bueno y lo será. Voy a pedir a todos que cierren sus ojos, vamos a hacer una oración para dar inicio a este servicio que es dirigido por los jóvenes casados, invito a todos que están mirándonos por estos medios que también cierren sus ojos y nos acompañen en esta oración para que Dios sea con nosotros, amén. Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesús, le damos gracias a Dios Padre porque tú has sido bueno, Señor, desde generación en generación, Dios Padre. Tú nunca nos has abandonado, tú nunca nos has desamparado, tú has sido bueno, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Dios Padre, porque estamos hoy aquí presentes, Dios Padre, porque nos has dado un día más de vida, Señor, nos has protegido de todo mal, de todo accidente, Dios Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por aquellos que han de venir también, Dios Padre, aquellos que están en casa y nos conozcían en casa y con ellos, Dios Padre. Le pido, Señor, bendición sobre cada uno, Señor, sobre abundante, Dios Padre. Da sanidad, Señor, a sus almas, da sanidad a su cuerpo, lo que tengan, Dios Padre. Haz milagros, Señor, en esta noche, aquí y en sus casas y donde quiera que estén, Dios Padre. Yo te pido, Dios Padre, en tu mano poderosa, Dios Padre, se derrame en este lugar, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo se haga sentir sobre cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, nos acompañes en este servicio que está, Dios, que van a cabo. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, porque no sabemos cómo agradecerte, no tenemos con qué pagarnos, Dios Padre, porque tú eres bueno. Tú eres maravilloso, Dios Padre. Tú eres poderoso. Tú eres el que nos sacó, Señor, del pecado, Señor. Tú eres el que nos sacó, Señor, del pecado, Señor. Tú eres el que nos sacó, Señor, de nosotros libres. Y somos ahora, Señor, salvos, salvos, Dios Padre. Gracias, Dios Padre. Te pedimos, Dios Padre, por cada uno de los que estamos aquí, Dios Padre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, por este lugar, Dios Padre. En tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Aleluya. Voy a pedir a todos, si me acompañan, a abrir Primera de Samuel 17, 37. Primera de Samuel 17, 37. Vamos a estar viendo esta escritura. En este libro, en este capítulo, se trata acerca de la historia de David. Se dice que es un joven, pequeño, que llegó a donde estaban sus hermanos, en el campamento, donde estaban peleando con ese gran gigante, llamado Doriad. Y llegó ese joven, Edad, y ese joven, Edad, empezó a escuchar todo lo que estaba pasando. Escuchó, Edad, que ese gigante, Edad, gritaba, a ver, vamos, venga aquel que va a pelear. Y todo el ejército de Israel, Edad, se asustaba, se acorralaba, se tenía miedo. Y el rey dijo, Edad, aquel que vaya a pelear con ese gigante, aquel que sea el vencedor, voy a darle esto y el otro, Edad. Y entonces, fue David y preguntó a él, y dijo, ¿qué es lo que va a dar el rey? ¿Cuál es la recompensa? Y le volvieron a decir, mira, esto es lo que va a pasar. Y fue ese joven, Edad, y le dijo, yo voy a ir a pelear con ese gigante. Yo voy a ir, porque Jehová está de mi lado. Y dice, primero Samuel 17, 37. Después de que David habló con el rey, Edad, y el rey le dijo, ok, sea Dios contigo. Y le dijo, Jehová me ha librado de muchos males. Jehová, yo he peleado con osos. Yo he peleado con leones. Y fíjense lo que dice el primero de Samuel 17, 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo, Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Voy a leer más una vez, 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dios nos ha librado. Dios nunca nos ha dejado. Así como Jehová hizo con David que lo libraba, que le daba la victoria peleando con él para esos animales. Él creía y tenía la confianza de que Jehová lo iba a librar. Desde el filisteo. No era la fuerza de David. No era la piedra que él agarró para aventarle a ese gigante. No. Sino era el poder de Dios. Y quiero que me acompañen a Deuteronomio 31, 8 también. Deuteronomio 31, 8. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. Ni te desamparará. No temas. Ni te intimides. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. Ni te desamparará. No temas. Ni te intimides. Palabras que fueron dichas a Josué. Jehová va delante de ti. No temas. Él no te va a desamparar. Ni te dejará. Ni te intimides. No tengas miedo. David tuvo confianza en el Señor. Él no tuvo miedo. No se intimidó por mirar a este gran gigante. Josué le estaba contando unas palabras de aliento. No te intimides. No tengas miedo. Jehová va a estar contigo. Él te va a ayudar. No te va a desamparar. Josué 1, 5. ¿Quieres que me acompañe a Josué 1, 5? Josué 1, 5. Vamos a estar leyendo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios. Fíjense, esas palabras dichas también a Josué son para nosotros, hermanos. Muchas veces el enemigo viene y nos quiere intimidar. Muchas veces hay circunstancias, hay problemas que nos quieren destruir. Que quieren mirarnos yéndonos otra vez al pecado. O que quieren que vayamos otra vez a ser esclavos del pecado. Pero esos problemas o esas circunstancias, esos son momentos difíciles que vamos a tener que pasar en la vida. Porque es parte de que tenemos que pasar. Pero hoy escucha estas palabras, lo que dice, lo que se le dice aquí a Josué 1, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Salmos 94, 14. Salmos 94, 14. Dice la palabra del Señor así. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Jehová nunca nos abandonará, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no va a cambiar. Si Él está prometiendo en las escrituras, en las derivas que hemos dicho, son promesas. Promesas que no simplemente eran para Josué, no simplemente eran para David. Sino también son promesas para nosotros. Promesas heredadas a nosotros. Que tenemos que confiar en Jehová, que tenemos que creer en el Señor. Amén. Dos escrituras más. Hebreos 13, 5. Por favor, si me acompañan también. Hebreos 13, 5. Dice la palabra del Señor así. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Amén. ¿Cuántos de Dios nos han desamparado económicamente? ¿Cuántos de Dios nos han dicho, sabes qué, hoy te voy a dejar sin comer? Seamos contentos con lo que Dios día con día nos da. No queramos avariciar y decir, ¿saben qué? Yo quiero eso, el otro. No, 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 Dios no nos va a desamparar. Dios nos puede dar a manos llenas, hermano. Y Dios lo hace. Hay hermanos en Cristo que son millonarios. Que tienen. Pero no tienen avaricia. Están contentos. Un gran ejemplo, podemos mirar a Job. Un hombre que tenía todo. Pero se le quitó por un momento. Y él siguió confiando en Dios. Estaba contento. Pasó momentos difíciles donde podía haber dicho, ¿sabes qué? Voy a dejar de confiar en Dios. Pero no. ¿Qué es lo que pasó después? Que él tuvo la doble de lo que él tenía. Amén. Última escritura. Isaías 41, 17. Isaías 41, 17. Dice la palabra del Señor así. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo que malos oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Amén. Confía. Confiemos. Nunca dejemos de confiar en Dios. Amén. El nunca los dejará. Él siempre está a nuestro lado. En momentos difíciles donde miramos que sentimos que Dios no está a nuestro lado, pero es cuando estamos. Amén. En esos momentos donde tú estás pasando por días difíciles, dicen por ahí, vamos a hacer unas palabras, un escrito, en esos momentos cuando tú estás navegando más, es cuando Dios te carga y te va agarrando. Pero tú muchas veces sientes que no está a nuestro lado, pero siempre confiemos. Él estará siempre a nuestro lado. Voy a dejarle yo a los hermanos Juan Carlos que tiene. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Como el de a tu mundo, con su respeto, en mi casa sombra, con maravillas, el rey de llora, el rey de majestad. Gracias por irme, perfecto de tu amor, tomaste mi voluntad, hallaste tu amor. Gracias por irme, perfecto de tu amor. Gracias por irme, perfecto de tu amor. Gracias por irme, perfecto de tu amor. Gracias por irme. 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 Gracias por irme, cristal. ¡Suscríbete al canal! 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 Este tema es un tema que es tan importante a veces para la vida Saber que Dios cuida de nosotros En cualquier circunstancia ¿Alguien puede decir a mí? Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se la de aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Dios cuida de mí Yo amo tu casa Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo tu casa Yo sé que Dios cuida de mí Yo sé que existe alguien que me ama Y mi mano sostendrá Si una puerta se la de aquí Si una puerta se cierra allí Otras puertas se la de aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Porque Él es quien cuida de mí Dios 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 cuida de mí Bajo las sombras de los alas Dios cuida de mí Y yo amo tu casa Y yo amo tu casa Dios cuida de mí No estoy más solo porque Dios cuida de mí Amén Y qué lindo, ¿no? Qué paz trae eso Saber que siempre está con nosotros Y cuidarnos Amén Ayúdame, dígalo conmigo Dios cuida de mí Y ahora un aplauso grande Para que te cuida de mí Le está lindo, le está bueno Así dice la palabra Así que lo cuida Como estuve con José Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Qué maravilla es esto Amén ¿Cuántos alumnos Pudieron ver la película de Moisés? Amén ¿Se acuerdan de esa película? ¿Se acuerdan Las particularidades de eso? Así como dice Moisés Usted sabe la historia Nació En realidad Lo que estaban buscando Para matar a todos los niños De ese tiempo Y qué hizo la mamá La mamá sabía Que si lo mantenía con ella Lo iban a terminar matando Esto conoce la historia En un canastito En un cestito En un Moisés mismo Se le llaman en algunos lados Lo pone a la deriva de un río Creyendo que Dios iba a hacer algo Y miren qué tremendo Cómo fue la cosa Que mientras iba flotando No se hundió el canasto Dios lo guardó Dios lo guardó Y lo encontró La hija de Fran La cual Se quedó con el niño No lo mataron Y encima Buscó ella A una mujer Para poder alimentar La criatura Eso es lo que dice Dios Cuando dice Estaré contigo Como estuve con Moisés ¿Alguien me entiende La magnitud de eso? Eso no es que estuve contigo Estaré contigo Bueno Como estuve con Moisés Él cuidó de Moisés En el canasto El cuidó Mandó a la mujer A la mujer A la hija de Fran Mandó que lo rescatara Que lo hiciera propio Y buscó esta mujer Alguien para amamantarlo ¿A quién encontró? A la propia madre de él ¿Alguien puede entender Los detalles? Y sabe lo tremendo Que encima La madre Ahora Le pagaba Para amamantar A su propio hijo ¿Alguien entiende La magnitud Del cuidado de Dios? Esto es muy fuerte Cuando usted toma La magnitud De que Dios Cuide a nosotros Que va a estar con nosotros Como estuve con Moisés Esto te da Una magnitud diferente Esto te hace Te genera Una confianza especial Aleluya Saben que no importa La situación Que estés pasando No importa Lo que estés pasando Dios siempre Va a estar contigo Porque él lo juró Y lo juró Con él mismo No habiendo otro mayor Para poder jurar Lo juró Con él mismo Que sus promesas Él las iba a cumplir ¿Y sabe por qué A veces no estamos mejor? Porque si nosotros Creyéramos Todo lo que decimos Que creemos Lo que decimos Que creemos Si creyéramos Lo que es la mitad No todo Todo sería Si nosotros Como seres humanos Creyéramos La mitad De lo que decimos Decimos Que creemos Estaríamos muchísimo mejor Cuanto mentir Lo que te ola Necesitamos creer Sacuda lo que está De vosotros Necesitamos creer A eso Venimos aquí A la casa de Dios Escuchar su palabra Su promesa Y creerle a él Y la movible Porque hay un enemigo Hoy decía nuestro hermano Que el enemigo A veces está buscando Desestimularnos No, a veces No, siempre Él siempre Lo va a estar buscando Cómo desestimularte Con quitarte las ganas Con quitarte la fe Por eso la gente De Dios Nosotros No somos personas Que andamos Por arriba y por abajo Somos gente de carácter Y eso es a veces Lo más difícil Que Dios forme en nosotros ¿Cuánto no entiendo Lo que yo hablando? Alguien que diga algo Que se mantenga Pese lo que pese Venga la migra Venga quien sea Se mantenga Decir lo que Quiere decir Esa gente de integridad Esos son los jóvenes De integridad Que están buscando Dios Y los van a encontrar aquí Cuando dicen amén Los van a encontrar aquí Cuando dicen amén Porque ahí está Porque van a ver en nosotros Porque yo les dije una vez Que la gente Los jóvenes No hacen lo que les decís Hacen lo que ven Por eso es tan Tan importante Para nosotros Tener el cuidado Eso A los niños Le dicen una cosa Y a veces Yo no sé Si le pasa a usted Cuando quiere Que tome la sopa Bueno Si no vayas a tomar la sopa Los jóvenes Si tomaban la sopa Le dicen que no Se demonian A veces ¿Es verdad o no? Entonces cuando usted A veces quiere Que él tome la sopa Le dicen No tome la sopa Y el demonio Voy a tomar Alguien Alguien me entiende Lo estoy hablando Entonces vamos a tener Que tener mucha sabiduría Para poder Atender Y educar Esos que Dios tan precioso Puso en nuestras manos Que son esos jóvenes Algunos los tenemos Porque somos padres Nosotros que algunos No son padres Tenemos la responsabilidad Para poder llevarlos A ellos De una dimensión mejor A tratar de ayudar A esos padres Para que ellos Tengan una vida Como dice el Señor De triunfo en triunfo Y de victoria en victoria ¿Cuándo dice Gloria a Dios? ¿Qué le parece Si vamos a la palabra? Y después si tenemos tiempo Cantamos otra alabanza Pero así aprovechamos El tiempo ¿Le parece? Amén Vamos entonces Gloria a Dios ¿No podemos cantar más? Yo tengo un rap Para cantar La idea es Que los jóvenes Tienen que escuchar La música Que ellos escuchen Nosotros queremos Ponerle a los jóvenes Escuchar la música Que escuchábamos nosotros Y ya ni nosotros Las escuchamos Entonces hay que dejar Que cada generación Escuche el tipo de música Lo importante Es lo que tenemos Que controlar Las letras De lo que esas canciones Escuchan No es el ritmo El ritmo Deje lo que escucha El ritmo Que le guste a él Él no va a escuchar No va a escuchar Los vales De la época de Antáñi Va a escuchar la música Ahora Lo importante Que nosotros Nos acercionemos Para saber Que ese tipo de música Que a él le gusta Hay alguien Que hace esa música Con letras cristianas Eso es importante No le queramos Quitar al joven Lo que a él le corresponde Son nuevos Son jóvenes Son como éramos nosotros Queríamos evolucionar Queríamos crecer Queríamos experimentar Y es lo maravilloso Que tiene la juventud No tenemos que quitar De Dios No quita nuestros sueños Dios hace Que nosotros Encaminemos bien Nuestros sueños ¿Cuántos dicen amén? Amén Lo que nosotros creíamos Que a lo mejor estaba bien Dios lo mejoró ¿Para qué? Para que ese sueño Lo podamos alcanzar Y que nos vayamos preparando Para que cuando el sueño Lo tenemos en nuestras manos No se nos pierda ¿Cuántos están bien? Y eso es lo que Dios va haciendo Eso quiero compartir con ustedes Esta palabra Que le puse como título Actitud Me lleva a otra altitud Díaz lo mío Actitud Actitud Me lleva a otra altitud Cada vez que usted toma La actitud correcta Con una promesa de Dios Tu actitud va a variar Si tú tomas La promesa Correctamente Gracias mi querido Gracias Si tú tomas La promesa correctamente Y obedeces En esa promesa Tu actitud Va a ser Superior ¿Cuántos lo crees? Si tú escuchas La promesa Y no tomas Ninguna decisión Puede ser Que tu actitud Quede en la misma En el mismo lugar O que a veces baje Pero siempre De acuerdo a nuestra actitud Va a haber una actitud Diferente Para arriba O para abajo ¿Alguien dice Gloria a Dios? Amén Entonces No todo lo que se ve A veces es tan real Eso es lo que hablábamos recién El enemigo Siempre quiere venir A querer Se estimular A querer mostrar A no Que aquel que hace Reggaetón Que anda con las chicas En un bikini Y que están todas las chicas Que es muy buena Y que tiran dólares Así Y nos hacen creer Que todo eso Es lo mejor Porque el mundo Está para eso Para engañarnos Para hacernos creer Que todo eso Es lo mejor Y en realidad Era lo que nosotros creíamos Yo creía que esa vida Era fantástica Por eso yo seguía esa vida Hasta que Hasta que alguien En su amor Me pudo mostrar Una vida diferente Que es la vida de Jesús ¿Cuál es la historia? Que a veces nosotros Queremos que los jóvenes Hagan todo lo que nosotros queremos Y esos son jóvenes No tienen nuestra edad Esos tienen que experimentar Esos tienen que buscar Esos no son Son iguales a nosotros Esos son diferentes Por eso con el joven Tienen que tener Actividad todo el tiempo No puede dejarle La mente libre Porque le deja la mente libre Y él la mente de él Vuela Y imagina cosas Y hoy no lo imagina Claro tiene en su celular Entonces tenemos que hacer nosotros Lo importante Pedirle a Dios La sabiduría Para que Dejar que esos Hagan Y esos desarrollen Lo que a ellos les gusta Porque si no No van a pegar Las mismas a la iglesia Alguien me entiende Alguien me entiende Y pero que eso Es lo que a ellos les gusta Lo que les guste Y nosotros queremos Hacer una banda de música Fantástico Mientras toquen Para el serido Dale Ay no Porque yo no quiero Lo dejar Porque a vos no te importa Pero él sí No son tu gusto Son los de él Y a veces el joven No tiene lugar A veces nosotros Teníamos la historia De una iglesia enorme Pero no teníamos Tanto lugar Para el joven En la iglesia Y teníamos que hacer Actividades fuera De la iglesia Para tenerlos a ellos Entusiasmados Tenerlos a ellos Conectados Con las cosas de Dios ¿Cuántos me entienden? Al joven Si no le trae el renuevo A ver si aburre Por eso le estás Todo el tiempo Fíjate con el dedito Él no se queda Mirando nada Durante 5 minutos Está viste 15 segundos Y se aburre Porque hoy El tiempo es diferente Y si nosotros No entendemos Nos vamos a perder En la posibilidad De captar a esos jóvenes Para el Señor Si nos quedamos Nosotros haciendo Lo que nosotros queremos Pero creo que En este tiempo Bueno Jóvenes ¿Qué quieren ver? Vengan acá Vamos a hacer algo ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les gustaría hacer En la iglesia? ¿Qué es? Piense Escríbalo Y tráiganle al pastor Las ideas ¿Alguien me entiende? Porque lo que ellos quieren Es diferente A lo que queremos nosotros Ellos quieren correr Por ejemplo Yo no corro Corro a tal baño Y me tienen que traer Un 9-11 Para que me siga Al hospital Pero eso Alguien me entiende Y la palabra Nos enseña eso Que Dios No trata a todos Igual Así como tú Tú no tratas A tus hijos Igual ¿Quién tiene varios hijos? ¿Quién tiene? Y todos los tratas Igual Cada uno Es que cada uno Es diferente Cada uno de ellos Fijate las huesas digitales Nada más Vas a ver Que ninguno Tiene una huesa digital igual Entonces hay una diferencia Nacen uno al mismo padre A la misma madre Pero es diferente Uno es hablador Y extrovertido Como soy yo Que a mí me pide Me pongo en una cámara Y yo me desenvuelco Y giro en el aire Y hay otra gente Que cuando hace una cámara Le digo así Y yo Tú ¿Vale? Porque son formas Carácteres diferentes Y en eso Nosotros tenemos que entender Que si Dios En su amor Nos trata a nosotros Cada uno Personalmente Nosotros tenemos Que tener mucha sabiduría Para también tratar A la gente En lo personal Y principalmente Saber lo que Dios Me pide a mí Porque a veces Me ocupo mucho De lo que De tener Entender lo que Dios Quiere hacer con el otro Y lo único A ver es perder el tiempo Porque a veces Si yo no sé Lo que Dios quiere para mí ¿Cómo voy a hacer Lo que Dios quiere para el otro? Mi trabajo en este tiempo Es pedirle a Dios Dame el Señor ¿Qué es lo que vos querés conmigo? Lléname de tu amor Lléname de sabiduría Dame estrategias Para poder ayudar Ayudar ¿De qué? ¿En algo, Señor? ¿En qué puedo ayudar? Porque el Evangelio Consiste en eso En ayudarnos unos a otros El Señor Nos trata de gracia Lo que de gracia Y eso es ayudarse Y eso es ayudarse Entonces, qué bueno Quiero compartir con ustedes ¿Cuál es el capítulo 6? Vamos a hacer base En esto Dice así Capítulo 6 Verso 11 Dice así Vino el ángel de Jehová Y se sentó Y se sentó debajo Es como él Es como él me ve Y no como yo me siento Es importante Que usted pueda escribir Esas cosas Para poder analizarlas Después de volver A escucharlo Volver Es importante Es importantísimo Lo que Dios dice El hombre estaba El joven estaba En un lugar Sacudiendo trigo Con un poco de miedo Pensando que En un momento Podían aparecer Los madianitas Y los madianitas Le iban a probar Todo el alimento Que tenía Porque esa Sabe por qué Pasaba eso Cuando usted Le sugiero a usted Que vuelva a leer Los capítulos Del mismo capítulo Del versículo 1 Es más Lo tengo acá Si usted me permite Se lo leo Y dice Y los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová Los entregó En manos de madian Por siete años ¿Y qué quiere decir esto? Que hay gente El pueblo de Dios Yo quiero Desearía Que un día Nosotros mismos Alguien de nosotros Rompa con esta estructura Que traía El pueblo de Dios Desde la época De la Biblia Que no era un pueblo Que vivía en victoria El pueblo de Dios Fue llamando Vivir en victoria Pero no era un pueblo Que vivió en victoria El pueblo de Israel Nunca vivió en victoria El pueblo de Dios Vivió de victorias Pero tenían Tres o cuatro victorias Cuando estaban Con tres o cuatro victorias Ya se creían Que era la gran cosa Y se olvidaban de Dios Y se olvidaban de Dios Y hacían reservos Y hacían cosas Aluminables Hacían cosas Como dice Aquí Y los hijos de Israel Hicieron lo malo De los ojos de Jehová ¿Y sabe qué pasa? Entonces ¿Qué hacía Jehová? Jehová les permitía Que vinieran a una sota Ponía algún pueblo Que los oprimiera Durante años Cuando ellos Entendían Que ahora Que podían estar arriba Pero ahora estaban debajo Siendo oprimidos Ahí el pueblo Empezaba A poquito a poquito Y a veces tardaban Seis o siete años Para arrepentirse Darse cuenta Entonces ¿Qué hacía Dios? Sacaba al pueblo opresor Y los ponía de nuevo Arriba a ellos Pero ellos no se mantenían No sabían vivir en victoria ¿Alguien me escucha? Era un pueblo que vivían Pero cuando estaban bien Volvían a caer en pecado Volvían a hacer cosas Que no eran agradables a Dios Cuando la idea es Que cuando empezás A hacer las cosas Y te iban bien Vos permanezcas Haciendo lo mismo Porque eso es lo que Te va a traer bendición Y el pueblo de Dios Vencía Cuando Dios le traía victoria Caían de nuevo Y volvían a quedar Bajo propio Diabo mío No es eso Lo que quiero para mi vida ¿Cuántos quieren vivir En victoria? Entonces tenemos Que tener una actitud Diferente a la que tuvieron ellos Porque acá vemos Acá tenemos un ejemplo Un pueblo que Podiendo traer En once días A la tierra Por una vida Caminaron 40 años Entonces No vamos a hacer eso ¿Qué quiere decir? No voy a perder Tiempo No voy a hacer lo que hicieron ellos No voy a estar Como Moisés Entonces nuestra mentalidad Y nuestras actitudes No pueden ser iguales A las que nos tiene Dios Alguien me está oyendo Y eso es lo que Tenemos que mostrar A estos jóvenes Y estos jóvenes Van a ser impartidos Y ellos van a tomar Esas actitudes Porque necesitamos eso Acá dice la palabra De Dios Y que Dios No Pero Pero Yo le decía Lo importante No es como nos vemos Nosotros Sino como Dios Nos cree Acá le dijo Varón forzado Y valiente Ocúpate De acá Con el demoniado Que te hizo mal Claro ¿Qué nos ha sobrevenido Todo eso? ¿Y dónde están Todas las maravillas Que nuestros padres Nos habían contado? Diciendo No nos acogió Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En las manos De los madianitas Es mentira ¿No? Por eso la importancia De tener un carácter Porque cuando alguien No tiene un carácter Alguien se mueve De acuerdo a la situación Si la situación No está bien Está con la red La gente está sonriendo Si la situación Está mal La gente se le cruce Toda Por eso Que estuviera con homorroid Alguien lo entiende Entonces no podemos Vivir por situaciones No podemos vivir Con situaciones Porque si no Eso nos hace Diferente a los que Están ahí afuera Los que están ahí afuera Cuando van a Las Vegas Y ganan También se ponen contentos Y cuando pierden También se ponen tristes Y discuten también Con sus familias Tienen los mismos problemas Que tenemos nosotros Pero la diferencia Es nuestra Que nosotros tenemos salidos No podemos actuar como eso ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Nosotros somos diferentes Dígan conmigo Soy diferente Esto estaba esperando Quejándose por Dios Porque las cosas No era quejarse Hay que ver antes Las cosas que hicieron Por eso dice Que el pueblo Estaba lejos Del camino de Dios Se hicieron lo malo Entonces es importante Saber esto Que conforme A lo que tú hagas ahora Es lo que va a repercutir Dentro de seis meses Lo que te pase Dentro de seis meses Es lo mismo Porque estás sembrando ahora Si vos sembras bien Dentro de seis meses Y cuando germine Esa semilla Espiritual O material Vas a tener un fruto Y el fruto Es lo que plantamos ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que bueno El otro día leí una palabra Y estoy preparando Una predica A base de eso Leí una palabra Cuando nació Jesús Que los manda A los reyes A averiguar A ver donde había nacido ¿Sabe? Y los reyes fueron Y le entregaron Oro Y incienso Y mirra Y le dieron regalos A la estrella de Jesús A Jesús De bebé nacido Pero dice que el Espíritu Le dijo No vuelvan por el mismo camino Hay gente que siempre Viene a la iglesia Y cuando te escucha la palabra Sale de la iglesia Y vuelven a lo mismo O sea No hay cambio Escucha Hace 20 años Están en la iglesia La persona entra en la iglesia Y escucha la palabra Que lindo Sale de la iglesia Y se está pensando Como pensaba Antes de entrar Entonces quiere decir Que no hay cambio Y que siempre vuelven Por el mismo camino Entonces no vuelvas Al mismo camino Si volver al camino Es volver a hacer Las mismas cosas Que cuando vas a rar Te pones mal Lloras Y te salen los mocos De tanta angustia Que te da por hacer esto No lo hagas más Es tan difícil eso ¿Cuánto no entiendo Lo estoy hablando Porque hay cosas Que son imposibles Hay cosas que no Las cosas que no son Posibles dejar Ahí estamos en Dios Hay géneros Que no salen Sino con asumo Y oración Pero hay géneros Que apenas determinamos Algo No lo quiero hacer más Por ejemplo Yo dejé de comer harinas Arroz Y maíz 15 días 11 libros De mi barriguita ¿Están bien? Y empecé a hacer ejercicio Todos los días de nuevo Entonces ¿Cuál es la historia? Yo puedo hacer esto Y puedo terminarme la cosa Ahora quiero permanecer Porque veo que esto Me está haciendo bien Me pone bien Puedo caminar Se me cae De 100 dólares Me agacho y lo agarro Antes lo tenía que agachar Con la pata así Porque me podía agachar Con la barriga ¿Cuánto no entiende Que lo estoy hablando? Entonces aunque parezca gracioso Son pequeñas cosas Que siempre Dios Lo que nos hace Es avisarnos para estar mejor Y cuando nos habla de estar mejor Nos habla de estar mejor En todas las áreas ¿Cuántos dicen la verdad? Por eso Por eso nunca Nunca una enseñanza de Dios Se tiene que tomar Como una agresión Como algo malo Siendo una enseñanza de Dios Es una posibilidad Para vivir mejor Para estar mejor Si hay cosas que me hacen mal Voy a luchar contra esas cosas Para no volver por el mismo camino No volver Si este tiempo Se ha estado mucho tiempo Volviendo por el mismo camino Y repitiendo No voy a volver más Voy a hacer un cambio Este año voy a determinar Algo diferente Y mi actitud Me llevará a otra actitud ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jueces 6.14 Y mirándoles Jehová Le digo Ve con tus Con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano De los medianitas Y dice No te envío yo Dios no tiene una solución Para cada problema ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que Dios No tiene una solución Para cada problema? Dios tiene miles de soluciones Para cada problema ¿Ven? Lo importante es buscarlo No lo busques en ti No lo busques en tu sabiduría No lo busques en tu conocimiento No lo busques en tu gente Búscalo en Dios Y Él siempre nos va a guiar ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene mil soluciones Para cada problema ¿Hay algo difícil para Dios? No ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces la importancia Es estar creyendo hoy Cada día un poquito más Cada día un poquito más Eso es lo que determino yo Hoy tengo que creerle algo más Hoy no puedo volver Por el mismo camino Que he volvido durante tantos años Hoy no voy a terminar con esto Hoy no quiero más esto Mi vida Hay determinaciones Que te van a llevar A otra dimensión ¿Cuántos dicen amén? Jueces 6.16 6.15 Entonces se respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? Escucha He aquí que mi familia Es pobre en Manasés Y yo el menor de la casa de mi padre Él estaba mirando sus condiciones Por eso si vas a servir a Dios Nunca mires tus condiciones Porque nunca vas a calificar Bueno, tenés que servir a Dios Señor, le diré a Dios No por tus condiciones Yo no estoy acá por ser mejor que nadie Yo no estoy acá por orar más que usted Ni a asomar más que usted Ni leer la Biblia Yo simplemente estoy acá Porque mi mamá me ha llevado Que lo único que quiere Es congregarse en la iglesia Y no me dejan Están sentados como ustedes A mí les dije yo Vagos a todos Les dije yo Yo qué delicadeza que soy Y a usted que me está mirando También no hace nada También Para usted Pero Dios no me gusta a mí Por ser mejor Dios no me gusta a mí Porque le discurso en mi corazón Yo soy un hombre pecador Como cualquier otro Me enojo a veces Como cualquier otro Pero cada vez estoy luchando Por enojarme menos ¿Alguien me entiende? Por eso Ese es el camino No es que Dios nos eligió Porque éramos excelentes Y maravillosos Dios nos eligió Porque teníamos cosas que cambiar Y Él trabaja en nuestra vida Y lo bueno Es que nosotros queremos Hacer cambios Porque eso mismo Podría decir Ay, no soy perfecto Y me quedo con todas Mis imperfecciones ¿Sí o no? ¿Amén? Pero yo puedo decir No soy perfecto Pero no me quiero quedar así Si poquito a poquito Yo voy a ir haciendo cambios Si yo vi cosas Que las pude hacer en Dios Y me resultaron bien ¿Por qué no sirve haciéndolas? ¿Por qué tengo que volver de atrás Cuando algo me está funcionando bien? Tengo que seguir cada vez más ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que Dios quiere con nosotros Acá ciertamente estaré contigo Y derrotarás a los medianitas Como a un solo hombre Le dice Ya está Dios te habla claro ¿Cuánto dicen amén? Ve con tus fuerzas Le dijo el Señor Y salvarás a Israel De la mano de los medianitas No te envío Yo le digo Y acá puse yo Y lo que te da Es más que suficiente Ve con tu fuerza Cuando Dios te dice Ve Ya está No necesitas Una navaja No necesitas una matralladora Si Dios te dice Ve con tus fuerzas Ve con tus fuerzas Si Dios te dice Ve Y haz esto Ve y hazlo Para que te parezca Ridículo y loco A un hombre Dios le dijo Métete siete veces En el río Jordán En ese río sucio Métete siete veces Para ser limpio De tu letra Una locura El Dios podría haberle dicho Bueno, sea limpio Y lo sorprendido Y lo sorprendido Hubiera sido limpio ¿Sí o no? Pero Dios hace como Él quiere Entonces nosotros Tenemos que tener El carácter Y la amplitud Tan grande Mental Para hacer como Dios Nos mande Porque Dios No va a hacer siempre La misma cosa Porque Dios No va a repetir Lo mismo que hizo Ay, porque Dios Trata conmigo De aquella forma No, Dios trató Contigo en aquel momento Porque eras más chiquito Hoy no va a tratar Lo mismo Hoy veía a tu niña Que miraba así Y jugaba con el niño Y qué lindo Hoy todos ustedes Hablan con ella Del idioma Que ya puede entender Para que la entiendan Y para que ella No se sienta mal Mañana cuando ella Tenga la edad de ella Ya no van a hablar igual Entonces, ¿qué quiero decir? No pretendan Que Dios sabe contigo Como hablaba Cuando te entregaste a Cristo Porque ya creciste Pero, ¿creciste? A la mitad la pregunta Si Dios te sigue Hablando igual No es muy alegre Y es preocupante Porque es lo mismo Que vos tengas 30 años Y tu padre Te sigue hablando Como tenías 3 Alguien me entiende No es bueno No es bueno Dios nunca va para atrás Para tener experiencias nuevas Para darte mejores bendiciones Dios nunca te va a decir Para ir para atrás Dios siempre te va a ir A caminar para adelante Para que tengas Las nuevas experiencias ¿Cuánto dicen amén? Amén ¿Cuánto dicen amén? Primero, ¿qué? Lo que Dios te da Es suficiente Lógico Si lo entiendes Y si lo puedes creer Ese es nuestro trabajo Creer Dios los habla Dios los dice una palabra Usa quien quiere Usa mi vida Usa la vida del hermano Usa el pastor Usa quien quiere Ahora lo importante Es que nosotros Recreamos y reaccionemos A esa palabra Y tomamos una actitud diferente No sigamos escuchándola Y seguimos caminando Y volviendo por el mismo camino No Si ya lo hice mucho tiempo Yo ya no quiero hacer más Ahora quiero un tiempo Quiero un proceso Diferente Y en ese crecimiento Dios me va a llevar ¿Cuánto dicen amén? A nuevas experiencias Por eso Si creyéramos La mitad De lo que decimos Creer Creo Absolutamente Que estaríamos mucho mejor ¿Cuánto dicen amén? En el verso 17 Dice Y él respondió Yo te ruego Que si he hallado gracia Delante de ti Me des señal De que tú has hablado conmigo Primero se le presentó Le dijo Barón a Gabriel el valiente Le dijo Que él iba a estar con él Le dijo Que vaya en su fuerza Y el tipo Sigue pidiendo muestras Somos Dios es muy bueno Si son yo Le bajan un raso De fuego Que lo quiebre ¿Se da cuenta De lo que estoy hablando? ¿Se da cuenta Que Dios le habla Y dice Estoy contigo Ven tu fuerza Y el tipo sigue dudando Y está cara a cara Con el ángel del señor ¡Heló! Y a su nombre Gloria El hombre sigue dudando Te ruego Si al sea de adorarse Dame una señal ¿Qué señal? Te está hablando El ángel De Jehová Adelante tú No lo estás viendo ¿Qué señal? Un raso de fuego Que te partan la mitad ¿Cómo va a mandar? Hay gente que está en línea Jeremías ¿Se acuerdan cuando Jeremías El señor lo mandó a Jeremías Le dice Soy un niño El niño tenía con 35 años El demonio Los niños Tenían unos pelos Así en las patas Tenían largo Y él decía Que era un niño Ahí está Es como te sentís Si tú sentís Como el guerrero Que Dios te ve Tú vas a reaccionar Diferente Pero si te ves siempre Como el enemigo Quiere que te veas Tu reacción va a ser diferente ¿Cuánto dice Gloria a Dios? No pides Mucha señal Si tienes seguridad De Dios Dios te habló Que digaslo Que vas a estar perdiendo tiempo Por eso Haz Lo que tienes que hacer Camina Y se abrirá Mientras camines ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Pregunta ¿Cuándo se abrió El Mar Rojo? ¿Alguien puede decirme Cuando se abrió El Mar Rojo? Pregúnteme ¿Cuándo se abrió El Mar Rojo? ¿Cuándo se abrió? Uno, dos, tres Pregúnteme todos juntos Si no, no les respondo Uno, dos, tres ¿Cuándo se abrió? ¿Cuándo ellos llegaron Al Mar Rojo? Cuando ellos llegaron Venían caminando Muy lejos El Mar Rojo se abrió Cuando llegaron Al Mar Rojo Y tienes que entender Que tú milagros Lo vas a recibir Cuando empieces a caminar No esperando que Dios haga algo Dios necesita Que tú camines Porque la fe Que tú tienes Sin obra Es muerta Dios necesita Que te mueras ¿Cuándo se abrió El Mar Rojo? Cuando llegaron Al Mar Rojo Porque ¿Para qué? Dios iba a abrir El Mar Rojo Cuando le faltaban El Egito ¿Para qué? ¿Para qué? No era necesario El milagro sucede Cuando tú estás En el lugar Que tienes que estar No, no, no No me entendí Se lo voy a repetir El milagro sucede Cuando tú te paras En el lugar Que tienes que estar ¿Cuándo salió agua de la roca? Pregúnteme ¿Cuándo salió agua de la roca? ¿Cuándo salió agua de la roca? Cuando el hombre se acercó Y golpeó la roca Porque si él iba a gritar A cada 500 metros ¡Roca! Te golpeo No, no, no Tuvo que acercarse Y golpearla Cuando el Señor le dijo Golpeala Entonces Las bendiciones van a venir Cuando empieces a caminar No te quedes esperando La señal de Dios Dios te dijo Dios ya te eligió No lo elegiste Él te eligió a ti Porque hay un propósito ¿Cuál es? No importa cuál es No lo sabes todavía Camina Camina Y ahí se te va a abrir ¿Usted se cree que a mí se me ocurrió Que algún día yo iba a visitar 27 países de este mundo? ¿Usted se cree que alguna vez Se me ocurrió Que yo iba a tener 15 cideras Un grabado De música cristiana? ¿Usted se le ocurrió Que a 40 años Yo estaría sirviendo a Dios Sin tener un salario Y viajando por tantas naciones? ¿Usted se cree que yo No le imaginé eso? Que Dios a donde fuera Iba a tener una puerta Iba a tener una cama Para que yo pudiera dormir Iba a tener un lugar Para que me alimentara Porque yo salía a caminar Y salía a hacer la obra de Dios Sin preguntar Y nunca he pedido nada Y vienen los pastores Y los salen todo el mundo Nunca tuve que decirle a nadie Por favor Denme esto Denme el otro Jamás lo hice Y jamás lo voy a hacer ¿Usted se cree que yo Eso no lo imaginaba? No Todo eso lo presentó el Señor Cuando empecé a caminar Y empecé a caminar Y me mandaban a Colombia En Colombia había mandado 25 pastores ese año Y yo sin embargo fui Sin conocer a nadie No había teléfono Como antes Para ver a la persona Me fui con una persona Que había hablado por teléfono Y que me esperaba en Colombia Y yo no sabía Si me iba a esperar o no ¿Cuánta gente a veces Te promete algo Y no lo cumple? Si Imagínese Lo me voy a Colombia Que en ese momento Con lo poquitito Dinérito que tenía Tenía juntar las moneditas Pasaje Y llegar a Colombia Y no tenía a nadie Yo nunca había conocido Colombia No sabía quién estaba Y me fui en fe Y sin conocernos Nos miramos Por un hombre Dentro de una cantidad De gente que vino al aeropuerto Nos miramos con ese hombre Y el Espíritu nos dijo Quien es el año Y nos señalamos Y ahí fue Y le dije Pastor Llévenme a un hotelito Tengo un dinerito No muy caro Tengo un hotel baratito Y dice No, usted se va a quedar En mi casa Y yo Pero si usted no me conoce Pastor Viste Me hubiera cachado la boca Mejor Le digo Usted no me conoce No puedes meter A cualquiera en tu casa No puedes meter A cualquiera en tu casa Y yo soy un llego de Dios Pero puede ser Que otros no Entonces para meter Tu cielo en tu casa Tienes que orar Si Dios te dice que sí Voy a hacer una bendición Pero mañana Si vengo dentro de tres meses Tienes que volver a orar Porque puede haber sido Una bendición en algún momento Pero puede volver Entreponeado en este Por eso las cosas No tienen que repetirse Porque sí Para cada cosa Necesitamos una oración Para cada cosa Necesitamos un tiempo La Biblia dice Que hay tiempo para todo Yo antes tenía un tiempo Cuando tenía seis, siete Yo Perdón Yo Cultos por semana Y ahora me toca tener Uno O dos ¿Usted cree que algo me falta? Alguien puede entender Lo que estoy explicando Los tiempos pueden cambiar Dios no cambia Las situaciones en tu vida Pueden cambiar Hoy puedes tener un trabajo Maravilloso También no puedes tener un trabajo Que no te alcances solo Pero Dios va a cumplir Siempre tus necesidades Muévete en la fe Muévete Es lo que Dios te pide No le pidas tantas señales No le pidas nada Que lo único que Dios Va a querer siempre Es moverte Es triunfo y triunfo y triunfo y de victoria Nunca en el corazón de Dios Hay una posibilidad de pérdida Para ninguno de sus hijos Y si algo le toca perder Que aparentemente es una pérdida Como a Daniel en el foso de los leones Aparentemente Les había perdido Pero no perdió Estuvo la experiencia Que ninguno Dormir toda una noche Entre leones En la Biblia Eso lo seguimos escribiendo nosotros Cuando usted le habla un joven Cuando usted trata De traer a alguien Invita a alguien No importa si viene o no viene Usted invita Usted cumple con su parte Porque quien te está viendo Es Dios Y quien te va a premiar Es Dios Y quien va a tocar el corazón De esa persona Que no quiere venir Para honrar tu corazón Y para alegrar tu corazón Va a ser Dios Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte Cuando dice amén Termino con esto Juezo 6, 18 Te ruego Que no te vayas de aquí Hasta que vuelvas a mí Y saques mi ofrenda Y la pongas delante de ti Y él respondió Yo esperaré Hasta que vuelvas El Señor Dijo No me voy Tú quieres esperar Sí Tú quieres ir a crear un frente Sí Ve 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 Vio la oportunidad Y la sumo a aprovechar ¿Alguien entiende esto? Diga conmigo Importante es ver la oportunidad Y aprovechar Hay gente que la ve Muchos de nosotros Algunas veces lo vimos Pero son oportunidades Que no tomé A usted también le pasó La vi Pero no la tomé La disfrutaron otros Pero yo no Porque yo solamente la vi Es importante verla Porque si tú no ves Tú no puedes reaccionar Ahora hay otra gente Acá puse La ve Y la toma Esa gente le va bien Cada vez que tú ves Que a alguien Dios le dio una oportunidad Y la tomó Siempre le fue bien Ahora hay otra gente Pero la ve Y no la toma La ve Y no la toma Pero los que ven Y la toman Fíjense lo que dice Proverbios Este hombre no quiso Solamente ser bendecido Este hombre fue Y le dijo Señor Si ya ha hecho gracia Espera Voy a darte una ofrenda Esto es maravilloso Esto es algo precioso Que nosotros tendríamos Que tenerles a costumbre Cada vez que Dios nos habla Cada vez que Dios nos bendice Bendecir a Dios Mínimo Mínimo Con un testimonio Porque hay cosas que Dios hace Y ni siquiera las recibe Alguien me está entendiendo Esto es importantísimo Darle gracias a Dios Agradecerle a Dios Este hombre le dio una ofrenda Y dice que fue agradable La ofrenda para Dios Porque la consumió Si usted lee El resto del capítulo Va a ver como Cuando él se presentó Con la ofrenda A Dios le agradó Y consumió la ofrenda Que le dio Que mejor Cada vez que Dios te bendice Cada vez que Dios te visita Que Dios te da una oportunidad Tomar esa oportunidad Porque es buena para nosotros Promario 18, 16 Dice así La radio del hombre Le ensancha el camino Y le lleva delante De los grandes Diego mío La radio del hombre Le ensancha el camino Y lo lleva Delante de los grandes Escuche No voy Ojo Escúchelo Si no que me lleva Si usted lee ese versículo Proverbios 18, 16 La radio del hombre Le ensancha el camino Y le lleva Lo lleva No tiene que ir usted Cuando tú honras a Dios Dios te lleva A una dimensión diferente Pero ¿Alguien está oyendo? ¿Cuántos nos dejaremos llevar Cada vez más? Mi actitud La dadiva del hombre Mi actitud La dadiva del hombre Hace que me lleve Delante de los grandes Mi actitud Me lleva A otra actitud El título De esta administración Tenemos que dejar Que Dios nos lleve Y para eso Nosotros tenemos que hacer Las cosas que dice la palabra Esforzarnos Principalmente los jóvenes Porque los jóvenes Tienen toda la fuerza Los jóvenes Tienen toda la fuerza Que se levanten Hombres como yo Para predicar el Evangelio Que lindo Gracias a Dios Que se levanten Porque si no van a predicar Las piedras Pero que es tremendo Cuando los jóvenes Se levanten Cuando los jóvenes Se llenan Del Espíritu Santo Para pasar a mí La tocó Estar con un mancito Tendría nueve años Y predicaba el libro Y predicaba Nueve añitos Predicaba Estábamos en el canal En Alma Visión Y él dijo No me contaba Como está viajando Por las naciones Y lo invitan De un país Lo invitan de Europa Lo invitan de Centroamérica Y viaja de avión En avión Predicando el Evangelio Como cualquiera de ustedes Lo único que él tomó Una determinación un día De ponerse a leer la Biblia Y de consagrarse a Dios Para que Dios lo use Desde chiquito Está entendiendo Él tomó la determinación Todos la pueden tomar Pero no todos la toman Entonces la importancia es Que usted entienda Que esta bendición Es para todos No es para algunos Es para todos Los que la quieren Y los que no la quieren Pero hay alguien Que agarrará su parte Pero esta bendición Es para todos Tomamos la actitud correcta Y si usted me permite Yo quiero hacer una oración Porque aunque le parezca gracioso Muchas creen Que nosotros predicamos Pero esta palabra Es para mí Esta palabra Yo necesito tomar Decisiones correctas ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque depende De mis decisiones Las consecuencias Que van a traer A mi vida Y a mi familia Más adelante Si yo no tomo Decisiones buenas Dentro de poco tiempo Van a tener Hacer cosas buenas En mi familia Y si yo tomo Decisiones malas Voy a pagar Consecuencias No porque Dios Quiera Pero porque yo Tome la decisión mala Alguien me entiende Si yo en vez de pagar La comida que compro La robo Puede ser que Puede ser que me la quede Y que vuelvo Pero puede ser que me sea Preso Y la consecuencia Va a ser mucho peor Que hubiera sido Mucho más económico Haber pagado esa comida Entonces En este día Yo quiero hacer Una oración Principalmente Que los jóvenes Que esta palabra Les quede en su corazón Dios está con ustedes Dios los ve a ustedes Como poderosos Dios está dentro De ustedes Como poderosos Gigantes Y él necesita Que ustedes se levanten Que ustedes les lleven La palabra Que ustedes se levanten Y coman decisiones Vuelvo a repetirles Y tomen esto Que es lo que ustedes Quieren hacer Jóvenes Jovencitas Que es lo que quieren Yo los desafío En este día Porque yo sé Que si el pastor Estaría acá También estaría de acuerdo Los desafío A que escriban Que tomen una hoja Y escriban Que es lo que quieren hacer Que es lo que ustedes Piensan hacer De que manera Podrían predicar el evangelio De que manera Podrían estar más felices Que estar más en la iglesia Escriban lo que quieren hacer Sean naturales Sean normales Además ¿Cómo se va a ofender? Nosotros estamos tan preparados Escuchamos tantas cosas En la vida Que no nos asustamos En nada Pero es importante Que ustedes Digan lo que ustedes quieren Porque a veces Nosotros estamos En otras épocas Nosotros no sabemos Por eso La necesidad de ustedes Y el líder Los líderes de jóvenes Tienen que estar muy atentos No a imponerles a ellos Lo que nosotros queremos Sino a escucharlos Que es lo que ellos quieren ¿Por qué? Porque cuando haya Hagan lo que ellos quieran Van a servirlo con totalidad Van a servirlo con alegría No es porque lo tienen que hacer Porque lo mandan Sino que lo van a hacer Porque lo quieren hacer Van a ver ustedes En la cara En el rostro diferente Cuando alguien quiere servir a Dios Porque desea eso Usted entiende la diferencia Amén Entonces impidan a sus hijos Escriban a los jóvenes Escriban lo que quieran Tráigan esos papeles al pastor Oren por eso Y Dios considera Las bendiciones de su corazón ¿Por qué? Porque Dios está con ustedes Dios los quiere ver felices Dios los quiere ver Completamente felices Y en bendición ¿Cuándo dicen amén? Oramos Oramos ¿Cuántos fueron bendecidos Con esta palabra? Qué linda entonces Gloria a Dios por esto Gloria a Dios por esto Recuerden que si esto Lo tienen guardado ahí Vuelva a escucharlo Yo sé que mi cara No digo que mire el video La cara mía es insoportable Ni yo me la aguanto Pero escuche, escuche Porque seguramente Hay algo que yo Yo lo voy a escuchar Porque este mensaje Es un mensaje fresco Que Dios me dio en esta tarde Y quiero escuchar Porque siempre hay cosas Que uno puede mejorar Y corregir, ¿no? Así que Escuche siempre Vuelva a escuchar la palabra Y tome decisiones Tome actitudes Que lo lleven a usted A una actitud mejor Porque cuando usted sube También puede llevarse a otro ¿Entienden? Cuando usted sube Usted puede llevar a otro Para abrir Padre amado Es en el nombre de Jesús Que es el nombre Sobre todo el nombre Que estamos aquí Y toda esta palabra, Señor Se puede cumplir Porque es tu palabra, Dios Porque es tu palabra Y es tu deseo, Señor Que nosotros no estemos Así como ese hombre Escondido en un lagar Con temor De le quitaran la comida Con temor De le quitaran su sustento, Señor Nosotros no queremos miedo Porque tú no nos has dado Espíritu de miedo Sino que nos has dado Poder Amor y dominio propio Soy como hijo Tú Soy como siervo Tú Yo levanto mis manos, Señor Y me uno a los pastores De este lugar Para bendecir a toda La criatura que estuviera aquí Los que están aquí adentro Y los que nos están Mejando a través De esa crea del Señor Que puedan ser bendecidos Que ellos puedan tomar Decisiones, Señor En este tiempo Decisiones guiadas Por tu Espíritu Porque tu palabra dice Que tú te fuiste Pero dijiste, Señor Yo no los dejo solos En el Espíritu Santo Para que los guíen Y el Espíritu Los guiará a toda la verdad Señor Eso es lo que necesitamos Tomar decisiones guiadas Por tu Espíritu Tomar decisiones Que te agraden a ti Porque eso es lo que vale A alegrar nuestro corazón Gracias, Señor Por todo lo que hiciste Ahora, papito querido Ponemos delante de ti En tus manos La vida de la mamá Del pastor, Señor Que yo no conozco su nombre Pero tú la conoces bien, Dios Así que tú puedes Restaurar su vida Tú puedes levantarla De ese lecho Tú puedes llevarte Esos olores Yo no sé lo que es, Señor Pero quién mejor que tú, Dios Tú eres el dador de vida Da vida, Señor Tráele descanso En paz a esta mujer, Señor Quítale todo el dolor Quítale todo lo que es malo Y bendice también Tráele paz al corazón De tu hijo, Señor Porque tú sabes Cuánto nosotros queremos En nuestras familias Ten misericordia una vez más Como siempre tú lo haces Bendecimos a esas familias Y si en la familia De mis hermanos Hubiera alguien Pasando necesidades O alguna enfermedad Yo oro también, Dios Porque dice tu palabra Que la nación del justo Puede mucho Y creemos, Señor Que no es por nosotros Si no es por tu amor Y tu misericordia Que tú haces milagros De sanidad Gracias, Señor Nos declaramos Dios mío Me declaro libre Sano Próspero Y bendito En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Para la gloria De Cristo Jesús Amén Amén Y Amén Denle un aplauso lindo Bravo Aleluya Mis amados Si hubiera alguna Necesidad de oración Alguna petición Yo estoy aquí Y me quedo para orar Si hubiera alguna Necesidad específica Si usted cree Que con esta oración Ya me sigo Que el Señor Toma Usted no Está tranquilo Pero si alguien Con permiso De los pastores Si alguien Quiere una oración O necesita una oración Por algo específico Aquí estamos Que Dios los siga Bendeciendo Use la palabra Lleve la palabra Sepa que el Señor Está con usted No tome duda En ningún momento No se deje engañar Porque El mayor es el que está En nosotros Y el siempre Lo único que quiere Es nuestras cosas buenas Amén Búsquelo Amelo Y comparta Para que otra gente También lo pueda disfrutar Como lo disfrutamos nosotros Gracias Te entrego a ti Un aplauso al Señor Ha sido verdad Palabra Creo que todos Hemos necesitado Escuchar Dios bendiga Su palabra Y el mensajero Damos gracias a Dios Por este mensaje Damos gracias a Dios Por cada uno de ustedes Vamos a estar Cumpliendo lo que es La transmisión Y le vamos a pedir Que nos acompañe El domingo A las 2.30 La escuela dominical Y después el servicio Como acostumbrado Dios los bendiga Y los guarde Y reciban esta palabra Y sean sus vidas bendecidas